¡Súper! ¡Muy bien! ¡Aquí va el Turbo Giro de Tessa! ¡Mira, Mia! ¿De dónde vienen los arcoiris? ¿Son caminos de los unicornios? ¿Polvo de hadas? ¿Deseos mágicos brillantes? ¡Oh, no! Es cuando la luz del sol brilla entre las gotas de lluvia. Es lo mismo. Oigan, chicos, mírenme. ¡Mueve esos brazos! ¡Mueve esos... ¡Tessa! ¿Qué? No te estás moviendo. Está lodoso aquí también. Pero mi truco es muy bueno. ¿Sabes dónde no está lodoso? ¿Dónde? Arriba en el arcoiris. Te apuesto que está lisito y brillante. Perfecto para patinar. ¡El arcoiris! ¡Una idea genial, Mia! Y mi truco será aún mejor allá arriba. ¿Pero cómo llegamos allá? Tomará una eternidad patinar en el lodo. Tenemos que ir rápido. Los sueños de unicornios con chispitas de hada no duran mucho. ¿Qué tal el autobús de la selva? Debe estar por llegar... ¡Ahora! ¡Al arcoiris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coby, date presa! ¡Lo estoy intentando! ¡Con más fuerza! ¡Para el autobús! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Mira! ¡La reina de Selvalandia! ¿Qué pasa con ella? Ella está bien. No creo que lo esté. Deberíamos tratar de ayudarla. Ah, está bien. Pero seamos rápidos. ¡Auxilio! No se preocupe. Soy Eddy, listo al rescate. Creo que quizás tengamos que hacer esto juntos. A las tres. Uno. Dos. ¡Listo! ¡Tres! ¡La tengo! Tengo esta pierna. Y yo tengo esta. Y... arriba. Gracias. ¡Los días! Lo logré. Quiero decir, lo logramos. ¿Está bien? Muy bien. No sé qué me sucedió. Iba camino al arco iris y no sé, me puse a dar vueltas sin parar. Nosotros vamos para allá. ¿Quiere un aventón? Sería algo maravilloso. Bueno, a moverse, chicos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Coby! ¡Suscríbete! 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 Muy bien! ¡Suscríbete! Gracias.